Y me banean todo Ha baneado Sukuyomi y Gilga, tío Se han saltado los otros 3 bans Y me banean todo, en fin Decidme un número, a ver, 27 8, 16, 24 Me va a jugar Jermungander Bueno, señores, este graciosillo Ha decidido banear todo, después de saltarse 4 bans Hemos tenido que pedir al chat un número random Ha salido Jermungander, pero evidentemente No iba a jugar Jermungander, así que el siguiente era King Arthur Hubiese preferido jugar Jermungander, creo Tampoco sé qué hace este tío, la verdad Pero bueno, la siguiente partida Jugaremos el TOF ¿La verdad ha arreglado? Mirad, no me tenía que haber subido el 2 Ya se ha hecho el A ver, mi única posibilidad es que el tío Se rinda, entonces vamos a intentar matarlo 24 millones de veces Joder, que de vida tiene esa mierda, ¿no? Toma, no me tenía que sernos No sé cuándo debería ir La verdad, voy a ir ya Vale Bueno, buena presión y tal La agragué, voy a ir descubriendo a ver qué hace Este personaje a la mitad A lo largo de la partida Pero creo que se puede ganar El early por lo menos Hostia, el dash sí que es una mierda A ver, la verdad ha arreglado No Genial, D Creo que voy a perder el puto red Y el meteorito por Bueno, tengo blue La del Vale Vale Juego lo que juegue el otro, Miguel Lo que pasa es que este graciosillo me ha baneado Tof Que era el que me tocaba la partida anterior ¿Por qué no puedes anular la torre? Porque no se puede caer Arturo, tío Todo esto no sirve para nada si el tío no se surrende ya, eh Por cierto O sea, ganar no se puede ganar con Arturo Es físicamente imposible Así que O se rinde o nada No sé si empezar a reírme de él o algo para que le dé F6 O se raye No sé qué hacer, tío No sé qué hacer O sea, la excusa de Hyrule para hacer un dash de mierda Es que mete el low después, ¿no? Vamos a ver esto A ver, posibilidad de Javi Supongo que pueda A ver, ¿esa era la ulti? ¿Eso era la ulti? Vaya castaña, cabrón Porque lleva un soul liter, tío Vale, bien Vamos a pillar esto ya Vamos a pillar la defensa al 1 Vamos a pillar el cruiser después Pues Me he quitado mal con la ulti Hostia, tiempo, hostia Vale, bien Vale, vamos a caer rápido Ah, es físico esa mierda Oh, fuck Menos mal Bien, bien, bien Pues entonces sí se puede ganar a lo mejor, ¿eh? Igual sí se puede ganar entonces, ¿eh? Hostia, eso ha sido un triunfazo, ¿eh? Yo pensaba que era mago, tío Dios, eso no lo he visto yo antes Deja de yo quedar pesado Me ha demostrado la torre Bien, este ya es bastante más de lo que me esperaba Se puede, se puede, señores Este es para quemarle el mental O sea, no sirve para nada ¿Qué coño haces con Sander, cuajado? Tenía que haber ido al fire, tío Me daba tiempo for sure, ¿eh? Pero bueno Vamos a jugarlo safe Vas a pillar full breastplate Y lo ha bajado por el cruiser Buf, espérate ¿Esto qué es? Estaba usando Ya, el chaval no es muy avispado Pero cabrón Que Arturo No puede tirar fernix No puede tirar torre O sea, he tirado a torre Porque lo he matado cinco veces Pero nota que no juegue tan agresivo Si es que no puedo desactivar el No puedo desactivar el O sea, cuando lo mato Cuando me tiran la pierrecita No me puedo desactivar la torre Bueno, supongo que ahora ya Después de tanto snowball El fernix cae for sure ¿Por qué no? Pues porque no le da la gana El high-rise, tío No funciona Vale, gracias a todos Vale, gracias a todos Claro, no sé por qué El pavo no se está haciendo Nada de defensa Así es el inicio titán No sé si puedo finishar aquí Oye, estos minions Me están trolleando Creo, ¿eh? Bueno, bien A ver, los primeros games Ya lo he dicho a la partida anterior Van a ser facilillos Porque el tío Bueno, pues será bronce Lo que sea O sea, para que me haya dado 50 de elo En bronce 3 Uf Duro, ¿eh? Muy duro, muy duro No sé si no